¿Puedo ser la primera pregunta? Vale ¿Algún trauma que tengas? Tu cara ¿El color naranja se llama naranja por la fruta o la fruta naranja se llama naranja por el color? ¿Qué? ¿El color naranja se llama naranja por la fruta o la fruta naranja se llama naranja por el color? Sinceramente no lo sé ¿Te caigo bien xd? Jaja, saludos No ¿Cuál es tu peli barra serie fab punto? Ensalada de pepino en el colegio femenino Putos pájaros Eh, ¿os calláis o os callo yo? Ensalada de pepino en el colegio femenino Las princesas se las comen tiesas Negratas a cuatro patas Son muy buenas pelis Os la recomiendo ¿Cómo llevas el bullying G del pelo? No sé, pregúntaselo a él Me cago en todo Os vais a meter con vuestra puta madre cabrones Hasta los cojones de que me canteis Caillou suficiente tengo con vivir con el subnormal que tengo debajo Nah, pero siendo sincero La verdad es que ha crecido bastante, ¿no? No Deja de autoengañarte, puto calvo ¿Por qué una gallina tiene alas y no vuela? Un saludo, Jerry Pa' planear, supongo, ¿no? Si la tierra es redonda, ¿por qué se llama planeta y no redondeta? Salud 3 No lo sé, no lo sé Dímelo tú Que me haces preguntas de mierda y no te llamas gilipollas ¿Qué preferirías, estar tú solo en el mundo o que la gente te haga el vacío para siempre? Prefiero estar con tu madre Estoy en el Mercadona, ¿quieren algo? Una Coca-Cola para mí, ¿vosotros queréis algo? Tus tres actrices y actores pornofabs Tu madre Admite que has usado el consolador ¿Sabes quién la ha usado? Tu madre ¿Con cuántos años tuvisteis tu primera novia o algo más serio? No sé, pregúntale a tu madre Desaparecido... ¿Tienes novia? Tu madre No, no, no tengo Así que, chicas, ya sabéis, os dejo abajo mi número y... Y eso Si pones champú anticaída a un puente y se cae, pregunto Eso... eso creo que es una indirecta hacia mí, ¿eh? Me cago en tu... Hasta aquí el preguntas y respuestas Soy consciente que ha sido una mierda de vídeo Pero a preguntas de mierda... Respuestas de mierda No te quejes, para la siguiente vez Me sigues en Instagram y me pones tú una pregunta ¡Е你有 ganada de ver! ¡ seinen abuelo! ¡Nos llega! ¡Ins combalá!